Pues buenos días, vamos a valorar los datos que hemos conocido en la mañana de hoy, datos correspondientes al mes de mayo de paro registrado, que son los datos que nos indican que en los últimos 12 meses han abandonado las listas del desempleo en Castilla y León 15.000 personas, 14.848, y que en términos intermensuales respecto al último mes, pues prácticamente son 5.200. Esto es una primera valoración, que son datos, por tanto, positivos, positivos por este descenso que nosotros siempre valoramos, pero son datos también que consideramos en esa valoración que tienen que ser positivos porque son los datos que están fundamentalmente también llegando en este momento a toda la sociedad y a todos los sectores. El descenso del paro que hemos conocido en la mañana de hoy es un descenso que también se traduce y se plasma en las nueve provincias, en concreto además en tres de ellas. Estamos con un descenso superior a los dos dígitos, superior al 10%, en concreto en el caso de Soria, en el caso de Palencia y en el caso de Burgos. El caso de Soria además es la segunda provincia con mayor descenso de toda España, solamente por detrás de Lugo, es un buen dato. Es un descenso también que está llegando, en este caso, a todos los sectores y destacamos en este momento el buen comportamiento y la fortaleza del sector de la construcción, de la agricultura y de la industria, con buen comportamiento también del resto de los sectores, lo tenemos ahí. Está este descenso del paro también afectando, se están beneficiando hombres y mujeres, ambos, y también de un modo muy importante los menores de 25 años. Tenemos la reducción del paro, reducción del paro que está llegando a todos, estamos hablando de que son ya prácticamente 55 los meses consecutivos de reducción del paro, eso también, son ya 5 los años en los cuales finalizamos un mes con menos, en este caso de mayo, con menos desempleados que el mismo mes de mayo del año anterior, con lo cual estamos viendo esas tendencias, y una reducción que además hay que decir en este momento que nos está permitiendo ya la recuperación de un importante volumen de desempleo que se acumuló en los peores años de la crisis. Si consideramos los peores años, que estamos hablando fundamentalmente entre 2007, 2008, 2013, y luego la recuperación que se produce a partir de 2013 hasta la actualidad, pues tenemos que decir que prácticamente ya el 70%, el 68% es el 30% de los puestos de trabajo que habíamos perdido se ha recuperado. Eso yo creo que también es positivo, incluso con un dato igual adicional, pues el hecho de estar en este caso en el mes de mayo, nosotros empezamos la legislatura, los conocen ustedes, en este caso en el mes de mayo, en el mayo de 2015, han pasado exactamente tres años desde ese inicio de legislatura, de esta legislatura del presidente Juan Vicente Herrera, y en estos tres años se han recuperado ya 51.000 puestos de trabajo, 50.835, es decir, una recuperación importante que da una media de prácticamente 17.000 puestos de trabajo al año, y por tanto una tendencia que se está manteniendo, que nos permite avanzando pues a los objetivos de finalizar la legislatura con ese objetivo casi del millón de ocupados y con una reducción significativa del número de parados. Empezamos en 201.000, estamos en 150.000, y al mismo tiempo estamos ya muy alejados del peor dato de ese 2013 en que estamos en casi en 250.000. Luego hay un descenso, una tendencia importante que nosotros valoramos. Luego se está creando empleo, y ahora pues como siempre decimos, lo que nos tenemos que centrar es en que ese empleo cabe ser de mayor calidad. Y aquí también hoy hemos tenido unos datos, yo creo que hemos conocido positivos, que tenemos que valorar también en sus justos términos. Es positivo en este caso el incremento que se produce de casi un 10% del número de contratos indefinidos que se han firmado en mayo de 2018 respecto a mayo de 2017. Los está creando puestos de trabajo, carecen más contratos, y estos contratos de calidad, los contratos indefinidos, tienen un incremento del 10%. Luego que es la senda que nos está marcando, estamos ya por encima de los 80.000 contratos anuales indefinidos, los que se firman en Castilla y León, en los últimos 12 meses, más de 80.000, y estamos en una media de 6.800 contratos al mes. Luego es cierto que hay un volumen muy importante de contratos temporales, hay que decirlo, contratos en algunos casos además, pues prácticamente de fin de semana, de pocos días, pero también hay un volumen muy importante de contratos indefinidos que son los que vienen a quedarse, los que están ahí, y por tanto los que nos permiten seguir afirmando un mes más que del total de población asalariada en Castilla y León, tres de cada cuatro asalariados tienen un contrato indefinido, y que además esta situación, en el caso de Castilla y León, es ligeramente superior a la media de España. Estamos en este camino en el que tenemos que seguir avanzando, y en esta línea, pues vamos a ver. Y a partir de aquí también, poner en valor que estas reducciones de desempleo que estamos comentando son reales, son reales porque vienen acompañados también de un incremento del número de afiliados a la seguridad social. Hemos reducido en este mes el número de desempleados en 15.000 personas, prácticamente. Pues bien, el número de nuevos afiliados está por encima de los 17.000. Lo estamos siendo capaces de reducir el número de desempleados, y al mismo tiempo, aquellos que quieren incorporarse nuevamente al mercado laboral, también lo estamos absorbiendo. Luego, 2.000 personas más afiliadas que el número total de desempleados que bajan. Luego, un mercado laboral que está mostrando fortaleza, y que es capaz de reducir aquellos que ya estaban en las listas, y al mismo tiempo, de dar una oportunidad laboral, aquellos que se están acercando, digamos, por primera vez al mercado laboral. Y esto es importante. Un comportamiento también mejor que la media de España, y por tanto, datos que desde la prudencia, desde la autoexigencia, sabiendo que queda mucho por hacer, valoramos siempre de un modo muy positivo, y que yo creo que tiene mucho que ver también, entre otras cosas, entre otros motivos, otras razones, pues a los propios acuerdos del éxito social, a los acuerdos que estamos suscribiendo con los agentes económicos y sociales, y de un modo muy especial también, pues los acuerdos que suscribimos a comienzos de año, en los cuales ya, pues la semana pasada, creo que además muchos de ustedes han seguido esta noticia, los propios representantes, máximos representantes, de las centrales sindicales, y de la patronal, UGT, Comisiones y CECALE, en las propias cortes de Castilla y León, hacían una valoración positiva de los acuerdos, unos acuerdos que se están traduciendo en esta recuperación económica, en esta fortaleza de la economía, y unos acuerdos al mismo tiempo, pues que nos están permitiendo, digamos, reducir las cifras, pues desde el cumplimiento, como ellos mismos reconocían. Y eso, bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que poner en valor, en esta valoración.